¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos de nuevo a Kingdom Hearts 2. En el vídeo anterior no me acuerdo qué ocurrió con exactitud porque lo subimos hace bastante tiempo. Pero de lo que sí que me acuerdo es que habíamos completado el mundo de Pirata del Caribe, de Battle Royale... Perdón, de Port Royale, no Battle Royale. Ya el Fortnite me está pasando factura, a ver si deja de estar de moda, ¿no? Y se pone otra cosilla de moda, otro jueguillo y así los youtubers que suben Fortnite pues se van a tomar por el saco. En realidad no se irían a tomar por el saco porque se pondrían a subir el juego de moda, ¿no? El juego que da dinero. Es como... ¡Sí! ¡Me encanta el Fortnite! ¡Me encanta el Fortnite! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que ya no me da dinero? ¡A la mierda el Fortnite! ¡Si nunca me gustó, vaya basura de juego! ¿Qué es lo que da dinero ahora? ¡El Hello Kitty! ¡Viva el Hello Kitty! ¡Coño! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hello Kitty! ¡Seis vídeos al día! ¡Directos de 12 horas! ¡Hello Kitty! ¡Hello Kitty! Nunca se irán a la mierda, ¿no? Se les ve el plumerillo, ¿no? Los que están siempre ahí por el dinero. Dinero. Yo subo lo que me gusta, aunque no me da dinero, pero bueno. Poco. Pero bueno. No importa. A ver. Habíamos completado el Port Royal y habíamos desbloqueado estos dos mundos, ¿no? Pesadillas antes de Navidad, Ciudad de Halloween y Aladín. A grabar. Yo hice una pregunta, ¿vale? Una preguntita, ¿eh? ¿De qué mundo era el próximo que íbamos a jugar? Y la respuesta fue... Ciudad de Halloween. Pesadillas antes de Navidad. El mundo este es nivel 24. Y este es nivel 22. Nosotros somos nivel 22. Lo ideal sería que hiciéramos el Aladín. A grabar. Pero yo cumplo mis promesas. Así que... Que le den por saco. Comencemos con pesadillas antes de Navidad. Que bueno, la cosa sería jugar a esto antes de Navidad. Y estamos en Navidad. O sea, es pesadillas... En Navidad. Sería lo... Bueno. Hay que cambiar el nombre de la película. Me encanta este mundo. La banda sonora. El estilo artístico. Me encanta. Como hace mucho tiempo que no jugamos... Yo no me acuerdo de los controles. ¿Vale? Así que... Si me veis que hago alguna... Yo, ¿en serio? Alguna tontería... Perdonadme, ¿no? Porque... Todavía tengo que familiarizarme de nuevo. Hey... Esto es Halloweentown, ¿verdad? Sí. Bueno... Y seguro que no es ese Halloweentown... Quiere que le sigamos... Let's go... Bitches... What the fuck? Esta mierda se mueve, joder. Ah, mira. Es un... Uy. ¿Por qué se mueve? No lo sé, tío. Bueno, da igual, da igual. Que parece el del cuadro, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el cuadro, tío. Debería saber cómo se llama el cuadro. Es un cuadro muy importante, ¿no? El que está así, ¿no? El... Seguro que me sé cómo se llama. Me lo sé, pero está... Muy, muy dentro, ahí en mi... En mi mente, escondido. ¿Qué es eso? ¡Es TWAG! ¿Seguro? Pero si se cayó en el árbol, no puede ser Jack. Bueno... Sora, Donald, and Goofy. Bienvenidos de nuevo. ¡Y Merry Christmas! Ah, yay. ¡Merry Christmas! ¿No te veux decir Happy Halloween? ¡Yay! ¡Seguro, Halloween! Saludos de Jack Skellington, ¡The Pumpkin King! ¡Forgirme, me estoy en el ámbito de Navidad! ¿Ves ver, estoy ejecutando el programa de nuevo este año, pero necesito la bendición de Sandy Claw, así que voy a la ciudad de Navidad. ¡Sandy Claws! Creo que quiere decir Santa Claws. ¿No estas decoraciones maravillosas? Este año, Halloween Town va a manejar Christmas, también. Pero primero, tenemos que visitar a Sally. Ella está trabajando en algo que no puede hacer nada de Santa Claws sin. ¡Vale, te voy a mostrar! ¡Vale, te voy a enseñar! ¡A la ciudad de Navidad de Navidad! ¿Quieres ir a verlo? ¡Vale, rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, señor. ¡Suscríbete y activa Avatar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lueve a la ciudad de Halloween por una vez, por la orden del mayor! ¡Jack! ¿Dónde estás? ¡Soy solo un oficial electo! ¡No puedo hacerlo por mí mismo! ¡Jack! ¡Estamos en ello! ¡ PUTA! ¡Un nivel 23, eh güe! ¡FRUTAS! ¡GIN! Creo que todavía no, no, no sabía... ...esto tal voltereta. Todavía no sabía, creo. ¡No, no, no! ¡Me cubría! Y aquí está más. Todavía vienen muchos pecadores. Bien. ¡Oh, vale! ¡Dios! ¡Ostras! ¡Malparido! ¡Morita ya, hijo de fruta! ¡Tome! ¡Fuego que no fue! O sea, yo me hago yo en las puentes del demonio. ¡Esto le estoy quitando vida a esto! ¿Esto pierde vida? Sí, porque... No, no, no pierde vida. No pierde vida. ¡Sequid, no escupas, cochin! ¿Cómo podría relajarse Santa Clavos con todo lo que está ocurriendo? ¡Eso es, amigos! ¡Santa Clavos necesita guardaespaldas! ¿Estáis listos para la tarea? ¿Nosotros? ¡Sí! Definitivamente Sora quiere ser un chico bueno para recibir un regalo de Navidad. Yo también quiero un regalo de Navidad. Bueno, en realidad no, pero... Pero soy un chico bueno. ¡Ay, hijo de... ¿Qué deberíamos traer a la próxima vez? ¡Un chico lleno de caterpillars! ¡O algo más peor! ¿Quién es ese? ¡Un chico viejo! ¡Silence! ¡Una chico! ¡Hm! Quizás ustedes tres podrían ser de uso para mí. ¡Vamos, todos ustedes! ¡Soy te mostraré el verdadero significado de la misión! ¡Hm! ¡Hm! ¡Bien, guardiadores! ¡La ciudad de Navidad está de esta manera! La puerta está en las cerdas, justo al lado del jardín. Vale. Acaba de ocurrir algo gracioso en mi mente. Vale. Cuando la niña dijo a Witch, ¿no? Yo, en mi mente, como ni siquiera estaba mirando los subtítulos ni nada. Entendí a Bitch. ¿Una zorra? No le entendí eso. Y claro, obviamente dije, no, no, no. O sea, no puede ser una zorra. Dijo a Witch. Es que son palabras muy parecidas. A Witch. A Bitch. Obviamente parecidas. Vale, creo que por aquí no dijo Yago. Sí, no estoy seguro. Si tal, es por aquí, ¿no? Es por aquella zona. Oh, mira. ¡Maldito! ¡Pecadores! ¡Hay que pecar encima de mí! ¡Haz de pecar! Mira, Donald, nivel 24, ¿eh? ¡Qué envidia! A ver, yo creo que es por aquí, ¿no? Sí, sí. Estamos yendo al bosque. Y al bosque... Sí, allí. Aquí. Oh, sí. No, no quiero hablar contigo, Donald. No quiero hablar contigo. Que tú no quieres que... ¡Uh! Eso era bueno. No me acuerdo por qué. Yo creo que me daba... Me daba un punto o algo de peacho. Ya, qué sé. Donald no quiere que yo me lleve un regalito a Navidad. Soy un chico bueno. 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 Aquí está, la puerta para la Navidad. Las espuestas de Halloween pueden ser tan cansados año tras año. Quiero algo nuevo y encontré esto. Por esta puerta está una mundo llena de meros, las que no has visto. A primera vez no podía creer mis ojos. Todo era tan fresco y emocionante. Vamos, abriálo. ¡Viva la Navidad! ¡Viva el consumismo! Un segundo. Interesante. ¡Cool! Interesante. ¡Oh! Es Olaf. Antes de que Olaf existiera porque este juego es viejo. En su trabajo. ¿Vamos? Y ahora, claro, bajó la jodía y... Se pasó por aquí. Y al ir otra vez a la ventana, pues sin querer la cerró. Entonces me tuve que levantar yo y abrirle otra vez la ventanita para que pudiera subirse. Ahora está ahí a gustito observando el panorama. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uh! Bueno, lo cojo. Es un coleccionado. Aquí estamos. La Aurora. Está simpático el... ¿Esto de aquí? Sí, sí. Vamos para allá. Supongo que os fijasteis que cuando estamos en el bosque, se veían como las distintas fiestas. Halloween... San Valentín... Huevo de Pascua... ¡Oh, mierda! Aquí también. ¿No querías regalos ahora? ¡No querías regalos ahora! ¡No querías regalos ahora! Aquí tienes... regalos, cabrón. No son los... regalos más adecuados para un chiquillo, ¿no? Pero... Verga. ¡Nie, nie, 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 nie! ¡Cómo pega el cerdo, eh! ¡Queja que ya llego! ¡No! ¡No! ¡Que no me puedo yo! ¡No me dispara a mí, el hijo del berra! ¡Vamos! Y... ¡Shu, shu, shu! ¡Ah, esta va! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vuelve! ¡Cómalo ahí, pecador! Muy bien. Somos nivel 23, ¿vale? Estos bichos son... ¡Gorj! ¡No podemos dejar que nada mal suceda a Christmas! Esa es la que vive Sandy Claus. En la Navidad, nos adentramos en otro mundo. En este. Todo muy Inception. No, pues si es Santa Claus. ¡Guau! Bueno, hola a todos. ¿Viste a ver si estás en mi lista? ¿Tu nombre? ¡Sora, señor! ¿Tú no? ¡Vamos a ver! ¡Sora! ¡Aquí estáis! Bueno, según mi lista, Sora. 7 años atrás, ¡Vamos a decir a todos que no te crees en Santa Claus! ¡Oh, eso es desafortunado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estoy en tu lista, por alguna vez? ¡Yo, Jack! ¿Jack Skellington? ¿Qué tipo de problema traes esta vez? ¿Esta vez? Es una historia longa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya que estamos por aquí, vamos a mirar la cartita. A ver, el tío vivo funciona mal a causa de un rayo. Ahora es peligroso. Ajá, ajá. Interesante, amigos. Ya que estamos por aquí, guardo. Vale. Cogemos el cofresillo. Cogemos esto. Vale, ya tenemos dos impulsos hábiles. Abrimos el mapa, supongo, ¿no? Un mapa. Vale. Observamos, probablemente está lleno de trajes rojos de Santa Claus. Probablemente. Para calzoncillos también. Es posible. La chimenea le da a la habitación una calidez muy acogedora. Sí, pues sí, la verdad es que es una chimenea muy, muy, muy bonita. Muy, muy bonita, sí. ¿Por qué no está funcionando esto, güey? ¿Por qué tenemos que esconder? Silencio. Bueno, esto es una sorpresa agradable. Aquel tío que Jack trae a Sora y los otros con él. Ahora podemos lidiar con todos ellos de una vez. ¿Qué quieres que nos haga? ¿Quién está ahí? ¡Bustado! Es la locura, la choc y la barra. No esos tres. Te aseguro que no están con nosotros. Bueno, sea lo que pasa, han sido bastante malos. Lleguenlos y traganlos aquí. Ellos van a obtener una lectura. Uh, señor Claus. Quería hablar con ti sobre la Navidad primero. Tiene que esperar. Tiene que esperar. Tengo que ver cómo las cosas están progresando en mi trabajo. ¡Vamos, Jack! ¡Vamos a los pequeños pranksters! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, entonces! ¡Oh! La ciudad de Halloween. ¡Oh! 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 ¡Toma ahí! A ver, a ver, a ver Ah, están todos muertos Ah, fenomenal Este no Este todavía estaba vivo Seguramente despauneó Se fue Allá están ahí atacándole Yo no puedo hacer nada hasta que no baje El tío apareció antes, ¿no? Pero supongo que como nadie le prestaba atención Se fue y volvió a aparecer ahora Open the pequeño coffret Sí, pues Volvemos Este no guardamos Guardamos mucho Me encanta guardar, pero Coño Este es mío, Jackie, no te preocupes Te digo que no te preocupes No me acercas No pasa nada Todo right Ok Vale, muy bien, muy bien Esta zona se ha vuelto De conflicto Ya no están Mis compis aquí para hablar No, aquí ya es combate Porque antes estaba Woofie Pero ahora no está Woofie Esto es Vamos a calmarme Acto, topa mí Vamos No os preocupéis Que cuando yo termine el vídeo Miraré lo de los impulsos hábiles Los pH que tengo Estaba tan esperanzas a destruir esta ciudad de Navidad ridícula. Pero ahora que Sore y esos imbéciles están aquí, creo que un cambio de plan se llamó para... Revención antes de placer, por todo. ¿Qué tipo de revención? El tipo magnífico malevolente, por supuesto. Eso suena muy malo. Como Oogie es malo. Y eso es súper duper malo. Oogie Boogie, esa caja de incendios incendios. Hmm, qué intrigante. ¿Y dónde encontraría yo? Jack y sus espacios estúpidos lo destruyeron. Ah, sí. Ahora lo recuerdo. Más intrigante aún. Creo que traeré tu maestro para ti. Esto es alquimia a nivel avanzada, eh. Ojo. Ojo. Cuidado que se nos cae encima. Oh, shit. Oh, shit. Vale. Ningún pecador más cre... No, sí, no. Sí, este. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Voy a pillar esto. No. Ningún pecador más. Piedra Serena. Oh, my God. Ha, 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 ha. Me siento como un millón de azules. Ha, ha, ha. Realmente te doy una para esto, Maleficent. Ojo. No lo lo hay, ojo. Ojo. ¿Te recuerdas a Sara, Donald, y Goofy? ¿Te recuerdas? Ha! Siempre. Siempre. Nunca te olvides lo que me hicieron. Eh, lo que hicieron que me hicieron? Hijo de ti como burra. Eso suena mal. Y Jack helped. ¡Va menos peor! ¡Han cremado! ¡Eso es cierto! ¡Eso es una cosa que no me olvidaré de pronto! ¡Es la última cosa que me recuerdo! ¡Y es la única cosa que me recuerdo hasta que me enseñaré a esos cláusos de no hablar con Mr. Oogie Boogie! ¡Sí, es cierto! ¡Eso es el espíritu! ¡Y tengo ya el plan perfecto en mente! ¿Has escuchado de la ciudad de Navidad? ¡Mr. Oogie! ¡Suprame! 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 ¡Es parece que necesita más tiempo para recuperar! ¡Vamos aquí y mantenemos a Sora y los demás ocupados! ¡Tu esposo! ¡Pero no pierdas! Ahí están! ¡Los los empate! ¡Señen de caer! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y nunca! ¡Yos! ¡Nie! ¡Nunca! ¡Mina! Vale, alejate, alejate, boludo ¡Combo interior! ¡Por más sabia! ¡No! ¡Dios mío! ¡Porque está volando alto! ¡Porque está volando alto ahora! ¡Porque está volando alto ahora! ¡Porque está volando alto! Ok Volvemos Yo estoy probando esto y no me acuerdo muy bien cómo iba, así que... Vale, vale, vamos a tener cuidadillo Que estamos sin PM, por haber hecho la... ¡Uy, la leche que me da, eh! Creo que la creativa de seguir atacándome, malparido con tu familia Yo de aquí no me voy, de aquí no me voy Vale, vale, es vulnerable, hay que la acercer, hay que la acercer Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, Hermio, vamos a calmarnos ¡Su madre! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, tenemos ya los PMs Tenemos la fusión ahí casi al máximo A ver, esto era el límite... ¡A bailar! ¡Mirar! ¡Oh, eso! ¡A ver, por... no sé qué! ¡A por cosas! ¡A por te ocio! Oye, que coño sé que ponía ahí ¡Vamos, hincha, atacadme, que ya no le queda vida! ¡Un poquito más, mina, ámbaro! ¡Uy, qué pensaba que me iban cupí fuego! ¡Vamos! ¡Caracho! Deja la marca, deja la marca, deja la marca. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ver si el señor Oggi está listo! ¿Oggi? ¿No es el mismo que una vez intentó dominar ciudades Halloween? ¿El mismo, amigos? No, el mismo. Amigos, aquí huele a problemas. ¡Ahí va! ¡Como si no tuviera bastantes ya! ¡Coño, santa! ¡Oh, creo! ¡Como si no tuviera bastantes ya! ¡Oh, esto es una mentira mentira! ¡Como si no tuviera bastantes ya! ¡Puedo estar preparado para el Navarro! ¿Es eso tú, Mr. Sandy Claus? ¡Sí, pero por favor, llamame Santa Claus! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mister Santa Claus! ¡Esta esperaba que te encontrarte aquí! ¡Vete ver! ¡Es muy importante que te regreses a la ciudad de la Navarro! ¡Tiense miedo que algo terrible te ocurra si no te lo... Bueno, estoy detrás de mis preparaciones Bien, diga Jack que estaré esperando por él en casa Él tenía algo que decirle a mí sobre la Navidad Pero eso es solo eso Por favor, vayas a casa y cerra la puerta Y si Jack clica, no lo abres Ahí, el grande en rojo Todo lo que tengo que hacer es matar a él Eso es correcto, lock él a una vez Y luego comenzar a destruir la ciudad de Navidad Eso es seguro para hacer que Sora y los demás malos lleguen a correr Y luego están todos mis Sí, y en la vez Yo voy a convertir a Santa Claus en Santa Heartless ¿Estamos terminados? ¿Quién es ahí? ¿Qué ocurre, Sally? Jack, Huggie ha secuestrado a Santa Claus Oh, no Y se dirigía hacia Ciudad de... La Navidad Vamos Jack, deprisa Y por aquí vamos a ir terminando con el regreso de Kingdom Hearts 2 Pero no os preocupéis que el próximo vídeo no va a tardar meses en ser subido No, no, no El próximo vídeo y seguramente los siguientes después de ese serán subidos con la menor brevedad posible Si os ha gustado este no os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal si aún no estáis suscritos si no queréis perderos ningún vídeo de Kingdom Hearts 2 Y los siguientes que van después de este por supuesto el Drip Drop Distance Y por supuesto la tercera entrega que ojalá crucemos los dedos esté en el canal Te recuerdo que puedes seguirme pero no por la calle sino por las redes sociales que están abajo en la descripción Con Twitter, Instagram y Facebook Si te apetece apoyar al canal también encontraréis los distintos links en la descripción también abajo Esto es todo, hasta la próxima campeones y felices fiestas por supuesto Adiós